Música Su crédito está por agotarse ¿Querés crédito? Tomá A ver las redes ¡Ay perrito! Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que poner me gusta Convertir tus puntos en recargas Así de simple, así de fácil Macro, cerca siempre ¿Cuándo tuviste miedo? Y... Varias veces seguramente Varias veces Contame alguna Mirá, lo que se me viene rápido A la cabeza En el 2012 En el día de cumbre del Lodze Que es un 8000 Es la cuarta cumbre más alta del mundo Estaba ascendiendo de forma deportiva Junto a un amigo de Mendoza Luco Vadino Y estábamos No solamente era nuestro primer 8000 La primera vez en un cerro de 8000 metros Y lo estábamos haciendo sin la ayuda de oxígeno suplementario Y bueno Caían muchas piedras Es una canaleta Continua de 40, 60 grados Que va hacia la cumbre Y en la mitad de camino Hay una parte que se llama la chimenea Que es por ahí la parte de mayor exposición O más vertical Y me pegó un piedrazo en el casco Que me dejó 10 metros más abajo Abrí los ojos y no sabía dónde estaba Perdiste el conocimiento No sé si perdí el conocimiento Pero sí Te sorprendió el golpe Me sorprendió Porque nunca lo vi Y me dejó mareado Y fuera de foco Y ahí se me cruzaron Y ahí se me cruzaron un montón de cosas ¿Y tu amigo te vio en ese momento? Sí, me vio loco Iba arriba mío Y bueno Muchas veces Tu compañero de cordada Como se dice Son tus ojos Y fue quien tomó la mejor decisión De seguir para arriba Porque yo quería volverme Le hacía Bajemos Y me miró Sin cruzar palabras Y yo para arriba Y eso hizo que yo vaya para arriba Y él vio en su momento Que seguir para arriba Era la La manera de salvarse Y la mejor manera Porque era la manera más limpia Si nos quedábamos ahí A ver cómo estaba Evaluar si seguíamos o no Era seguir recibiendo piedras que caían Y una vez que nos montamos Esos 20 metros Se abrió toda la montaña Y estábamos en un lugar mucho más seguro Y muchas veces Sentir el miedo O tener esa conciencia De saber que cosas pueden pasar Creo que está bueno Si es la manera De cómo uno Lo gestiona Ese miedo Que por ahí te paraliza Sí, claro Si podés superarlo Claro Si lo podés superar Hace que tomes buenas decisiones Hace que te mantengas alerta Y que te mantengas en vida ¿Tenés hijos? No ¿Y estás casado? Estoy casado Sí, estoy casado ya hace 10 años ¿Y en esos 10 años Tu mujer no te rompió las bolas O que dejara de subir a la montaña? ¿Entre nosotros? Sí Todo el tiempo Cada tanto Cada tanto No, vos sabés que no ¿En serio? ¿Se lo banca? ¿Todo bien? Se lo banca y Porque es duro también Vos estás mucho tiempo afuera Yo creo que es más duro para ella Y para mi familia Que se quedan acá Que para mí que estoy ahí Claro Y tanto Tete Que es mi mujer Como mi familia O bueno Mi cuñada Que hoy labura conmigo Son lo que Son mi principal motor A que me anime a hacer lo que me gusta Porque Creo que si uno hace lo que Lo que le gusta Realmente cuando está con esa persona Sí, es feliz Obvio Es realmente feliz Y se entrega de la mejor manera Después que subiste La montaña más alta del mundo ¿Qué te queda? Un montón de cosas Un montón No solamente seguir subiendo en montaña Creo que Esto es un Un empujón más Y realmente Un motivo más Y convencerme De que estoy haciendo lo que me gusta Y que voy por buen camino Pero no por haber subido el Ebre Significa que haya logrado todo Creo que es un Un escalón más Dentro de mi profesión Y más allá de mi profesión De mi pasión De seguir Mejorando De seguir creciendo Y Y de poder transmitir al otro De De O Dejarle a A la persona algo bueno Su crédito está por agotarse ¿Querés crédito? Tomá A ver las redes ¡Oh! ¡Perretito! Disfrutar los beneficios de Macro Premia Es más fácil que poner me gusta Compartí tus puntos en recargas Así de simple Así de fácil Macro Cerca siempre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!